Música Ávila aquí, lectura, musculosa por mayor Ojos de carradura, soltero, patobaje marinero Y un hoyuelo, super píjaro Junto a la vano de Bacoa, pelo en pecho, prieto en chor Baila seno, ano a San Pedro No he vivido tus movimientos, tan a seno Como un bailador, papiripa Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, la especa de la espalda No te acerques más tu calma, que me caigo de la marca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Saben y cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Autopoli, romado, música para soñar Un bungalow, colgado de un risco Duro domador de circo Ay cariño, tómame un poquito más Papiripa Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más tu calma, que me caigo de la marca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más tu calma, que me caigo de la marca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Pero cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, ¿quién es tu corazón? Cuéntame, ¿quién es tu corazón? Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame, ¿quién es tu corazón?